1-2-3-dialogues.com 1-2-3-dialogues.com Dialogo número 69 Dialogue número 69 ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? De todo, pero más pop y música clásica. ¿Por qué? J'aime todas sortes de música, mais surtout la música pop y la música clásica. ¿Por qué? Tengo dos boletos para un concierto. ¿Quieres venir conmigo? J'ai deux billets pour un concert. ¿Est-ce que tu veux venir avec moi? ¿Qué tipo de música es? ¿C'est quel genre de música? Es The Black Angels. Es una banda de rock psicodélico. C'est The Black Angels. C'est un groupe de rock psiquédélique. ¿Cuándo es? ¿C'est quand? Este sábado a las ocho de la noche. Ce samedi a 20h. No conozco esa banda, pero sí, me gustaría ir. Je ne connais pas ce groupe, mais j'aimerais bien y aller. Genial. ¿Tú crees que deberíamos cenar primero? Super. ¿Tu crois qu'on devrait dîner d'abord? Sí, es una buena idea. Vamos a comer en el restaurante en frente de mi apartamento. Ouais, c'est une bonne idée. Allô, mangez dans le restaurant en face de mon appartement. Creo que recuerdo el sitio. Comimos allí el año pasado, ¿verdad? Je crois que je me souviens de cet endroit. Uní a mangé l'année dernière, n'est-ce pas? Sí, tienes una muy buena memoria. Oui, tu as une très bonne mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada